Wendy, cierra su carrera en el equipo de los amores de su padre, ¿qué significa para usted? La verdad muy contenta, algo que tal vez soñamos en algún momento ilusamente y la verdad que el cerrar en el club de sport herediano de esta forma me llena muchísimo y creo que del cielo alguien está celebrando mucho de que la carrera haya sido concluida en el club de sport herediano. ¿Se esperaba una despedida de esta manera? No, la verdad no, siempre estuve muy feliz de retirarme y pues la verdad ver el juego de pólvora y todo y ver a mis compañeras, creo que se pusieron un poco más sensibles ellas que yo, pero espectacular, la verdad, increíble. ¿Y en este último partido qué sintió? Alegría, estaba súper nerviosa, yo les contaba a ellas que sentía como si estuviera jugando mi primer partido, la verdad que lo disfruté muchísimo. ¿Ahora qué viene para Wendy Acosta? Crecimiento profesional, mucho trabajo y trabajar bastante fuerte también con divisiones menores en el club sport herediano y en la primera división. Gracias, Wendy. Con gusto.